Chaco, Chaco Chaco En el vientre de la tierra un milagro va a surgir Deja lo que nazca, deja que respire No le quites la vida, dale la oportunidad Un nuevo amanecer, un destino por explorar Deja lo que nazca en sus ojos hay luz No apagues su llama, no le cortes la cruz En este mundo basto, démosle su espacio Que crezca y que no se ve Chaco, Chaco 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 Cada latido es una melodía de esperanza Un futuro que se teje con cada bonanza No lo silencies, deja que cante su canción De alegría, de amor, de pura inspiración No importa el camino que le espera Con cada paso su alma se afianza Que el tiempo le enseñe, que el mundo le dé La oportunidad de ser quien quiere ser En el jardín de la vida, dejemos que crezca Como una flor que en el viento se mece No le quites el derecho de amar y soñar Deja lo que nazca, deja que pueda volar Música Música